Gracias Soy 22 50 y... Vamos entonces A ver si tiene que tirar más Un solito 50 minutos Ahora mismo Vamos a... ¿Estamos? ¿Cuánto queda? 40 La frecuencia Lo que hablamos Vale Vale más Según como tenemos a Cooper Vale más Ir por... Con Paladón Y que camine Que no volvernos locos arriba Es lo que hay Vamos a tirarnos ahí un hórmago Tiramos para adelante hasta donde lleguemos Y punto La regata de siempre Subimos Y hasta donde lleguemos ¿Vale? Con decisión ¿Vale? ¡Venga va! ¡Vamos! ¡Hijo de que frío! Todas, ¿no? Todas, ¿no? Todas Siempre Vamos para acabar Pélate ¿Cómo estás? De ladra De ladra Vamos a ir Es frío Ok ¡Vamos! La ojita ¡Vamos! 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 Un ojito llojito Un ojito Ahí está el español De allí El hablan y 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